Crean Mesa de Seguridad Turística con la reforma a la Ley de Turismo de Quintana Roo, sesionando por primera vez este miércoles 3 de abril. Esta mesa será un órgano intersectorial permanente de consulta, asesoría, análisis, colaboración y coordinación para las tareas de prevención en materia de seguridad, protección y atención al turista y al visitante, ya sea nacional o extranjero. Jesús Almaguer, presidente de los Hoteleros de Cancún, explicó que este nuevo organismo permitirá mejor comunicación entre los tres niveles de gobierno ante cualquier incidente.